Música Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa que va a abordar una vez más, como lo han hecho en los medios locales, nacionales una historia que desborda de preguntas de qué pasó finalmente con Paula Perazzi esta chica que desapareció ya por septiembre de 2011 que ha tenido amplia difusión, que vimos a su papá Alberto principalmente recorrer tribunales, medios de comunicación, radio, televisión saber qué pasó con Paula ya van a cumplirse tres años de su desaparición la causa está caratulada como homicidio con dos personas que fueron detenidas, imputadas y desprocesadas por la justicia una trama de, según dicen quienes nos visitan hoy que están reclamando y denunciando encubrimientos tramas cruzadas de personas con mucho poder detrás de esta historia pero vamos a rememorar aquella noche del 18 de septiembre de 2011 Alberto, en qué circunstancias desaparece Paula bueno, mira, Paula recibe un llamado telefónico de una cabina pública después se sabe justamente y un llamado donde ella sale a la calle un llamado que nunca se supo quién es, por supuesto y sale a la calle y desde ese día nunca más se supo nada nada en absoluto, nada absolutamente nada y buscando, removiendo cielo y tierra, Alberto y calculá que voy a cumplir ya casi tres años de moverme detrás de todo esto y lo peor de todo es que no conseguí nada hasta ahora no pude llegar a nada porque... ¿cuándo advierten y cómo que Paula había desaparecido? ¿qué pasó? y también sumamos a Alicia, la mamá de Paula que está a su lado que faltaba Paula de su casa ¿qué recuerdan? bueno, eso se da al día siguiente, al día 18 justamente donde después por la tarde terminamos haciendo la denuncia esto ocurrió el lunes, el domingo y el lunes y el domingo por la noche aparece el llamado el lunes por la mañana, claro, aparece que, bueno había salido y no había vuelto y ahí, a la tarde, a última hora, hacemos la denuncia claro Alicia, ¿cómo es el hogar, la familia de Paula? de Paula está compuesta con las dos criaturas que hoy tienen Lucas de nueve años y Agustín de cinco ah, eso que en aquel momento el más chiquito tenía dos años y Luca tendría seis años claro, claro y estaba casada Paula sí, estaba con su esposo en su casa cuando ella bajó a buscar una tarea para uno de sus hijos claro y de ahí no y las últimas, el último contacto con Paula, ¿cómo salió de casa? estaba, a ver, arreglada como para ausentarse daba la impresión, por lo que ustedes recibieron de información que salía y volvía, ¿cómo fue? no, ella, nosotros veníamos viajando de Córdoba y toda la tarde estuvo hablando con nosotros estuvo hablando con ella particularmente telefónicamente sí, y después a ella, en el momento que llegamos a San Lorenzo ella la llama a la madre y justo nosotros estábamos llegando entonces ella, como todos los días que hacían, que hablaban un montón de veces telefónicamente le dice esperame que ahora te llamo porque justo recién llegamos y estábamos bajando las cosas y después ahí seguí luego a las 10 de la noche más o menos claro, eso fue 9 menos cuarto cuando ella me llamó sí después yo 10 menos cuarto por ahí me acordé sí de llamarla y ya ella tenía el celular cerrado y nunca más tuviste noticias de Paula nunca más tuve noticias de ella ¿están convencidos de que Paula no desapareció voluntariamente? sí totalmente que algo ocurrió con ella algo ocurrió y ustedes han denunciado cosas realmente muy duras en torno a la suerte de Paula ¿no? pero antes de ir por esos ericuetos que ha tenido también la justicia ¿cómo era Paula? Alicia porque aquí no se trata de investigar la víctima sino de si hay un resquicio de que Paula esté con vida y pueda escuchar esto ¿cómo era Paula? Paula a parte de sus defectos de cualquier mujer y qué sé yo era muy buena madre se desvivía por los chicos por los chicos ella era continuamente por sus hijos claro y cuando yo me enteré que ella no había vuelto esa noche que no no estaba yo fui a la casa y ella no se había llevado nada de ropa nada claro hasta su documento había dejado mala señal entonces su cargador de teléfono y les voy a decir una cosa ella era una chica que se planchaba el pelo todas las mañanas el flequillo aunque sea muy coquita y la plancha estaba en el lugar que la había dejado ella claro así que yo pienso que ella bajó para hacer un mandadito a hacer algo claro pero no volvió más y a partir de ahí el dolor de una madre ¿no? ¿qué te parece esas dos criaturas? claro como del papá Alberto lo que has sufrido lo que has se nota en tu rostro en tu mirada ¿no? ese dolor por no tener respuestas en tres años nada ni una señal eso es lo duro que no se puede llegar a nada que donde vas donde yo percibo que hay una pared que hay un portón donde no se puede abrir donde no lo quieren abrir mejor dicho como que del otro lado están empujando para que ese portón no se abra claro y ahí vamos al doctor Ferrara que es abogado que representa a la familia portón que no se abre historias de encubrimientos ¿qué rol tiene la justicia la policía doctor Ferrara en este caso? y un rol principal ¿por qué? y porque cuando nosotros tomamos la causa como querellante hay que aclarar que Alberto como cualquier ciudadano y los familiares de Paula tienen al fiscal como el titular de la acción con lo cual nadie tendría que necesitar constituirse en querellante como para que una causa se investigue eso no se dio en esta causa porque el fiscal estuvo ausente desde un inicio y nosotros venimos por el colegio de abogado Rosario a tratar de contribuir en la causa de Alberto una causa que ya llevaba muchísimos meses por delante y donde había medidas probatorias que son irreproducibles y que se habían perdido en ese marco nosotros encontramos una causa no solamente devastada sino que en algunas cuestiones como lo que acabo de decir probatoria imposible de volver a materializar o sea como por ejemplo cuando dijo el llamado telefónico del telecentro ese telecentro tenía una video filmación donde se cautelaba cualquier imagen que cualquiera que se introducía en ese telecentro quedaba filmado bueno era un sistema donde a los 7 días se volvía a filmar sobre lo sobre lo viejo claro bueno esa filmación se perdió y una serie de irregularidades y una serie de irregularidades ¿a quién se puede proteger donde hay altos funcionarios donde se denuncian policía la justicia háblenos un poquito del acusado ¿quién está detrás de todo esto por lo que ha investigado? bueno acá fueron dos acusados que estuvieron detenidos y que como bien dijiste se le revocó el autoprocesamiento uno fue Gabriel Estrumia y otro fue Antonio Díaz ¿quiénes son? Estrumia después con el devenir de la investigación se pudo establecer que había tenido una relación extramatrimonial con Paula y Antonio Díaz era el camionero y persona de confianza de Gabriel Estrumia ambos fueron imputados ambos fueron procesados por el juez de instrucción y cuando esto fue apelado por la defensa de ambos imputados llega la cámara de acá de Rosario porque en San Lorenzo obviamente no hay cámara de apelación y la sala primera de acá de Rosario revoca el procesamiento de ambos que ya tenían una morigeración otorgada y se le otorga la libertad y de ese momento se lo detiene se lo imputan y se lo desprocesa y se lo desprocesa vamos a seguir con esto pero le pregunto Paula estaba embarazada de varias semanas al momento de desaparecer ¿no? de seis semanas seis semanas que podría haber tenido relación con este empresario de San Lorenzo Alicia nosotros no sabíamos nada de la relación que ella tenía Paula nunca transmitió nunca, nunca, nunca de la posibilidad de tener esta situación que en su matrimonio no funcionaban las cosas para nada nunca contó nada Alberto para nada nunca nosotros no nos enteramos yo me entero el lunes mismo el amante Gabriel Estrumia me acompaña a mí a mi yerno a hacer la denuncia a la policía era su conocido a la familia me acompaña hasta ahí me da el nombre de un alto cargo policial de adentro de la jefatura que lo buscara que me iba a ayudar quien es indicado como el responsable entonces se presentaba a su familia para ayudarlos claro y lloraba un rato antes lloraba abrazado con ella si esto no es ninguna novedad pero queremos reforzar para ver la ligazón que tenían con esta persona que hoy es acusada él y un empleado de la desaparición de Paula si en el expediente quedó totalmente comprobado que Paula estaba embarazada y que el hijo era de Gabriel Estrumia por distintas formas digamos Paula tenía mucho miedo a abortar que era lo que constantemente Estrumia pretendía de Paula esto se constató esto se constató porque aparte Paula consultó a profesionales y ella tenía un gran miedo porque no por ahí me puedo equivocar en algún término médico pero tenía fibroma y le habían aconsejado no abortar obviamente primero por el propio hecho de abortar y segundo porque iba a producir mucho sangrado por los fibromas que ella padecía y bueno ella pactan un día en hacer el que fue el día anterior a la desaparición pactan hacerse el aborto y Paula con todos esos temores rechaza esa petición y de ahí de mano se pudo nunca más comunicar con Gabriel Estrumia y cuando digo nunca más se pudo digamos contactar es literal o sea Paula realiza 40 llamadas no es un decir sino fueron 40 llamadas telefónicas y nunca más recibió la contestación de Gabriel Estrumia eso es el día anterior a la desaparición de Paula tenían contacto él intentó ayudar para qué para desviar la investigación Alberto después de ese día de la denuncia recién al día miércoles que justamente yo por la policía me decía que tenía que pedir a Telecom todos los llamados el listado de llamados yo mando a mi otra hija a buscar la tira del teléfono porque era una flota y al otro día ellos ahí la policía tenía la tira del teléfono de donde salió el último llamado de Paula y fueron lo que decía doctor recién a la a la cabina pública pero no retiraron el cassette fueron después de que se borró un entramado de encubrimientos de personas de alto poder es lo que están denunciando pero también recibimos mensajes Andrés en Twitter dice la policía de San Lorenzo está corrupta todos lo saben Ana todos se lavan las manos que se aclare la desaparición son los mensajes que nos dejan a través del Twitter y Flavia Campeis es periodista del diario síntesis de San Lorenzo esto piensa la opinión pública la sociedad de San Lorenzo que la policía tiene que ver con la desaparición de Paula y altas personas de poder hoy hay que decir que en la ciudad de San Lorenzo pero también en todo el cordón industrial no hay un vecino que no sepa sobre este caso y todos se preguntan está en el eje en la mira la policía la unidad regional 17 de San Lorenzo pero también los tribunales sanlorencinos porque hay muchos reclamos muchas ganas de saber qué es lo que se hizo o lo que no se hizo la investigación tanto en los tribunales como en la policía como decía Alberto que en un primer momento cuando tenían que ir a buscar esos datos de la filmación no se pudo conseguir este señor Estrumia el principal acusado ¿cómo es la vida de él hoy? ¿sigue viviendo en San Lorenzo libremente ¿realiza su vida normal? sigue viviendo en su casa en su negocio en su taller y con su familia como si nada hubiera pasado claro ¿y cuál es su situación ante la justicia hoy doctor Ferrara? la de Gabriel Estrumia bueno él sigue involucrado a la causa pero con un falta de mérito donde ya la defensa de él ha pedido el sobrecimiento y nosotros estamos haciendo un esfuerzo descomunal a nivel procesal como para tratar de que la causa no llegue a esa instancia de sobrecimiento porque estamos hablando de cosas juzgadas y al hablar de cosas juzgadas estamos hablando de impunidad ¿y cuál es el objetivo de proteger a esta persona? porque hay altos funcionarios policías ¿tanto poder tiene este señor Estrumia? bueno cuando yo quería sobre eso quería decir hacer una aclaración cuando uno dice que está muy bien lo que dice acá ella cuando se dice a la policía corrupta que uno puede entender que así es y nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades no se cierra el círculo en la policía cuando dice también los tribunales también estamos de acuerdo yo al inicio de esta nota dije que hubo una fiscalía ausente a tal punto que el procurador general de la provincia el doctor Barraguire con elevado criterio nombró un fiscal adjunto o sea denotando la ausencia total de un ministerio público fiscal o sea sospecha sobre la policía pero sospecha también sobre la justicia y en principio en principio un manto de duda bastante mensurable por el momento de que por lo menos aún pensando bien aún pensando bien y uno quiere en ese sentido se comenzó una investigación como un simple paradero cuando todos los padrones de una desaparición de personas se aconseja lo contrario o sea se llegó hasta 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 la torpeza de que en un día del padre Alberto le mandan un mensaje del teléfono de Paula donde le dice feliz se termina nosotros dijimos bueno por lo menos vamos a ver quien es el que tiene este teléfono salimos a los tribunales en forma de aluvión y nos encontramos con que el teléfono no había sido mantenido en la intervención son demasiadas torpezas por una investigación donde se ha perdido prueba donde cualquier elemento muy importante donde existe una complejidad muy importante y una logística que por eso nosotros hablamos de la cadena de encubrimiento un abogado del foro local que patrocina a un policía que también han involucrado en la causa y dice le han vendido carne podrida a la familia Perazzi bueno yo sobre eso tengo que contestar como que están investigando y poniendo nombres que no están en el camino de la desaparición de Paula siempre la siempre la la posición de carne podrida siempre está o sea uno no no es que desconoce eso lo que si llama la atención es que este funcionario policial de alto rango ya haya pasado por tres abogados haya contratado tres abogados o sea preocupado está y aparte hay una presentación espontánea hecha por el mismo funcionario policial más precisamente el comisario inspector puyol puyol vamos a dar nombre que rol tiene este comisario puyol en esta trama doctor nosotros lamentablemente no sabemos que rol tiene por la falencia investigativa que hubo en esta causa pero si tenemos sospecha y bastante de que puede estar por lo menos en la logística y en la cadena de encubrimiento de esta causa Alberto está convencido de eso también de la participación de este policía de este comisario puyol si este comisario es el que mi amigo antes de entrar a denunciar me dijo que lo buscara él lo buscara él que me iba a ayudar yo lo busqué por toda la jefatura como un tonto y nunca lo encontré y yo esto pudo haber sido un acto de ingenuidad y si porque uno cuando te cae una cosa esta si me cayera hoy sería distinto pero cuando me cayó a mi era un triste laburante que caí con eso y que me creía todo pero ahora que pasó el tiempo me he dado cuenta que me me hicieron la bicicleta en un montón de cosas y por eso y por eso yo siempre digo me habrás escuchado decirlo que dentro de la jefatura de policía de la ciudad de San Lorenzo saben perfectamente lo que pasó con Paula saben perfectamente si dentro de la jefatura saben ya vamos a volver con esto pero Alicia instintivamente en tu interior crees que pasó con Paula que es de la vida de ella de tu hija Paula no está viva porque si ella estuviera viva de alguna forma se hubiera llegado con una comunicación un mensaje algo pienso que no nos va a hacer sufrir tanto ella despertás toda posibilidad entonces estás resignada a que Paula haya muerto si y que tenés indignación rabia bronca mucha bronca tengo porque qué bronca hacia quién hacia hacia qué a todos los poderes a todos porque no pueden hacernos sufrir de la forma que nos están sufriendo porque si a Paula la mataron por qué no nos dicen a dónde está vamos y buscamos ese cuerpo lo terrible es no saber nada te podés imaginar que todas las mañanas yo tengo que enfrentar con los chicos de Paula de 5 y 9 años ¿qué se hace? ¿cómo se maneja esa situación que debe ser terrible Alicia? en este momento ya es más fácil pero el primer tiempo fue muy duro muy duro ¿cómo afrontabas esa situación como abuela? no sé cómo así agradezco mucho que tengo mis dos hijas que me ayudan y bueno a la noche pensar llorar y en el día estar fuerte para ello Alberto y las preguntas que deben ser lacerantes de los chicos no donde estaba mamá ¿no? sí y es un poco lo que me propuse yo para saber qué pasó para poderle decir a ellos qué pasó claro yo se lo debo a ellos claro y no vas a a cesar en esa búsqueda ¿no? no no yo no y menos con esta gente que me acompaña que son lo mejor que encontré en mi vida a pesar de todo esto lo mejor que encontré son ellos hay dolor todavía hay lágrimas hay ojos enrojecidos Alberto a pesar del paso del tiempo porque no encontrás nada es el mayor problema no encontrar nada no encontrar nada y vos siempre que aparece un caminito alguien lo desvía alguien le hace el el bypass para no llegar a la verdad claro todo está puesto todo está apostado a que no se resuelva ¿qué te dice tu instinto periodístico Flavia de esto que ha pasado y que tiene a los padres de Paula tan convencidos? la verdad que como periodista pero también como vecina de la región nunca paramos de conmovernos y de decir bueno nada más nos puede sorprender en este caso que creo que es lo que le pasa un poco también a la familia siempre hay algo nuevo que aparece con un velo como algo turbio te preguntaste por qué esta trama de complicidades si la verdad que muchas veces me lo pregunté incluso no es tan sencillo como sucede en las películas que el periodista descubre lo que pasa porque han sido horas de charlar con los abogados de charlar con la familia de ver a laburantes a un ama de casa a un mecánico con sus manos llenas de grasa preguntando por su hija y a una ciudad que también verdaderamente se preocupa por esa pero a su vez saber que respuestas concretas y por parte de quienes tienen que hacer la investigación no hay nada la búsqueda de Paula Perazzi hace pocos días en un programa de Buenos Aires de González Oro alguien se hizo pasar por Paula diciendo no busquen más qué impacto generó en ellos nos lo van a contar en instantes en esta búsqueda desenfrenada que ya lleva prácticamente tres años de la cercana a San Lorenzo la desaparición de Paula tenemos que ir a la pausa brevísima para volver con más de esta trama con lo que buscan desde el abogado que los representa la familia de Paula cómo sigue esta historia realmente pausa y ya regresamos de mi soledad como quisiera saber si es que aún me recuerda si has preguntado por mí si te duele mi ausencia que ha cambiado en ti y en tu corazón cómo has seguido tu vida después de mi amor te duele te duele te duele